¿Qué onda la banda más loca de YouTube viejo? ¿Cómo me desapareció culiao? Le tengo que pedir mil disculpas por dejarlo tan abandonado en este canal. Pero no es que todo desapareció de las redes, porque para los que no saben estaba activo en el otro canal de YouTube, que ando haciendo contenido de Timba. Andamos prendiendo stream en Twitch todos los días de lunes a viernes. Pero bueno muchachos, vuelvo a este canal de YouTube con un notición, con un nuevo proyectito que ya más o menos se imaginarán. Ahora le voy a dar el celular a Rafita y le voy a ir contando un poquito del proyecto. Un poco se habla de la cortesía que le hemos pegado, ¿no? ¿Qué opinas vos? Increíble. ¿Vas queriendo? Gente, le voy a hacer un poquito de tour house, ¿me entendés? Para todos. A ver, ya sé que ya todos conocen la casa. Pero bueno, han hecho un par de cambios ahí, yo les quiero mostrar todo y también les quiero contar cómo va a ir quedando la casa. A ver boludo, yo estoy grabando este video y nos hemos mudado ayer. Está todo un poquito desordenado, que esto, que lo otro. Pero les voy contando un poquito para que sepan. Vení, acompáñenme, gracias a Dios. Suki, pase nomás. Parte principal. Acá, la famosa y popular estrela. Ahí está el bañito de Pipo. Realmente lo hemos traído a Pipo, digamos, ¿entendés? Igual esto hay que sacar afuera porque el Pipo se pega unos cagos, amigo. No, no, no. El peor lugar para ponerse a la entrada. Bueno, amigos, vení. Esta va a ser la zona, la zona, la zona donde sucede toda la magia, viejo. Y acá, muchachos, la sala de stream. Papá, pumba. Acá, este es mi PC. Popeo una camarita. Estamos jugando al MU, para los que no saben. Muchachos, ya salió el servidor de MU, muserendipia.com. Les dejo acá para todos los nuevos que se registren y vayan a jugar. Ya tienen un 100% de bonificación de experiencia, viejitas. No, fuera dejo la gente. Está quedando muy cheto. Y ustedes acá en este canal ya sabían de que yo lo iba a hablar un servidor. Y bueno, ya está. Acá está, es una realidad. Mira, ahí está toda la banda. Están boludeando ahí los changos, así que ya saben, pueden entrar. Y miren, miren esto. Estos son los setups de los chicos. Acá faltarían dos sillas gamer que ya van a aparecer dentro de poco. Y ahí, y vamos cambiando. Qué color, a ver gente, quiero en los comentarios que me digan qué color es el que quedaría más fachero para ustedes en el mueble. Tiene unos pares, eh. Acá después también falta poner un par de cositas. Pero la verdad creo que va quedando bastante, bastante lindo y no sé, siento que es mucho más abierta la casa. Abierta como la, la cola de ella. Vamos a ver, vamos a mostrar acá la verdadera. Bueno amigos, vení, te voy a mostrar la partecita de arriba, ok? Vení, a ver, vení para este lado. Este es un cuartito chiquito, la verdad está bastante bien. Le han metido un par de remodelaciones, no sé, le han metido las paredes, le han metido un par de gelada ahí en la pared también. Ya les mostró la anterior y esta es la otra. Este es la verdad muy cómoda también. Con una vista al patio. Parece que estoy vendiendo, que estoy vendiendo la casa, boludo, ¿me entendés? Ay, me parezca la vista inmobiliaria, boludo. Venta con vista al patio, mirá, voy a traer la vista al patio. Es culiao, amigo, más molesto que el piño. Bueno, mirá, esta parte, bueno, acá tengo un balconcito. Este va a ser el gordo de Luis de Inmobiliaria. Ahí. Mirá, Brasile, vos salto, no, me encabecí acá la cortina, ¿no? Bajamos, bajamos. Ahí lo tenemos al lado de la... Tocó la puerta. ¿Se vio? Sí. Oh, claro, me invito a pelear. Seguimos por acá. Acá hay otro puertito. Pero podés estar tocando la puerta, ¿no? Ah, sí, tocando la puerta, ¿no? Sí. Esos son los malditos bloopers. Vení, no. Mirá, te mostré este cuartito, que... Está lindo. Este cuartito seguramente sea para invitados, digamos, tiene dos camas. La brava. Está bueno, amplio, capaz que le podremos clavar una tele acá, ¿me entendés? Así que, lindo. Y este sería... A ver, a ver, a ver qué pasa por acá. Bueno, gente, ya conocen varios este cuartito. ¡Hola! ¿Qué pasa con el suequismo? Acá playando las máximas. ¿Estás playando las máximas? ¿Me estás acomodando un poquito? Sí, en este quilombo. A ver, sueca, escuchame. Mirá, vos hacerme el tour, el tour de la habitación un poquito. ¿Cómo es que se dice ese? No es house tour. ¿Cómo es que se dice? El habitación tour. ¿Qué? No, el vet, vet, no sé. Bueno, mira. Ya era. Yo te voy a mostrar acá el verdadero quilombo nuestro. El verdadero quilombo nuestro, gente. Esta es mi parte, esta es la de la sueca. Mirá. Gente, apareció Pipo. Ah, pero pará, la gente de este canal no sabe que nosotros ahora... Este era el Anubis. Pero ahora nosotros le hemos puesto el nombre Pipo porque, o sea, ustedes fíjense bien la cara. Tiene más cara de Pipo, digamos, ¿no? Más que de Anubis, o sea. Vos fíjate bien, tiene cara de Pipo el vaguito. A ver, Pipo, decía algo. A ver, amigo, habla. Mira. Habla viejo, eh. En el vídeo estaba chiquitito. Gente, nosotros con los vagos culados a la noche nos quedamos todos mirándolos fijamente a Pipo a ver si habla, digamos, ¿me entendés? A ver si dice algo. Porque este vaguito tiene un montón de información y no la quiere soltar. Mira, por Dios, por Dios. A ver, comenten ahí en los comentarios. A ver, ¿qué será lo que sabe Pipo? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué estás comiendo? No, no, no. Bueno, listo. A ver, acá tengo la ropa. A ver, a ver, ropita, bañito, pumba, diseñar. Mirá ese bañito que ha pegado la sueca. No lo usamos mucho, pero... No, no, no lo usamos mucho. Mirá, ahí pumba, caquita. Acá nos bañamos, muchachos. Ok. ¿Esto qué? Esto se llama ducha escocesa. No, 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 gente, por Dios. Mira, parece de oro, ¿no? Sí. Ay, a la cajeta. Bueno, muchachos, mirá, eh, bomba. Acá vamos a volver al gym. Ojo, uy, un par de bomba. ¿Vamos más? ¿Qué hay acá, suequita? Literalmente el gato parece que es más grande que vos. Está gigante, ¿verdad? Está muy grande el Pipencio. Bueno, gente, miren, este es el cuartito. Acá tenemos que clavar una tele, suequita, ¿no? Sí. Le clavamos una tele, onda, onda cine, así. Y ¿sabés qué tarea para cambiar estos cosos? Estos cosos están para cambiar. ¿Entendés? ¿Las mesitas de luz? Las mesitas de luz, sí. Y capaz que los cuadritos de ahí también ya, oye, gente, pero la verdad que, bueno, este el cuarto está bastante amplio. Eh... Ahí tu que... Ahí está Pipo que quiere salir un poquito. Y este es el famoso balconcito, muchachos. Miren ese día, culo, totalmente hermoso. Muy lindo el día. Mirá, no hay... No hay una nube. Y bueno, acabo de decir, suequita, que podemos clavar... Una mesita. Una mesita. Una mesita con un par de sillas para tomar un par de mates que yo no tomo. Yo no tomo mate, yo no tomo mate. Amigo, no te suicides, por favor, amigo, está todo bien. Por favor, por favor, no te suicides, viejo, está todo bien. Bueno, muchachos, este es el cuartito que les quería mostrar. Y ahora seguimos mostrando el resto de la casa, viejas. Mire, le hago ahí el último plano. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Bueno, gente, eh, 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 por favor, corta esto, Rafita, culiao, que... Que amigo, yo tengo tatuajes en la cara ahora. Esta no entiende que yo soy del trap, yo vengo del trap. Dice que ella, que yo soy como el vaguito ese de Floricienta, que le da flores amarillas. ¿Qué? Vení. Estoy para abrir el portal, ¿no? No. ¡Ey! ¿Qué otra banda, boludo? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, bueno, a la casa ahora de los pibes. La verdad que es un sueño cumplido de estar acá con mi amigo de Jay Verero. Una alegría. ¡Para, para! ¿Cabe aclarar que el gordo Luis nos ha hecho así este video en martes a las 3 de la mañana, amigo? O sea, no estamos en el mejor contexto. Claro, no estás muy bueno lo que ha hecho, pero bueno, ya está. Hay que trabajar, puta. Nada, gente, pero estamos a lo que hay. ¿Cómo estás, verdad? Vení. Vení, vení, vení. Sentada, una decía algo. ¿Y el jardín? No, bueno. No, amigo, yo creo que las piletas no están en unas muy buenas condiciones ahora, pero... O sea, se ve una época más o menos medio de calor, ya está haciendo un poquito de calor. Me parece que yo estoy musculosa ahora, y eso es que soy medio friolento, digamos. O sea, me agarró la casa en un buen momento, amigo. O sea, podemos hacer una pileteada, que venga un par de amigos, una amita. Sí, yo le estoy musculosa. No, 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 picó. No, 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 no. No, 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 no. Pasa que es nuevo en la casa y... y tengo miedo de que se vaya y no vuelvo más, boludo. No, no, amigo, no. Es muy grave lo que está pasando, o sea, vos, Gordo Luis, vas a ver este y me querés matar porque el Gordo Luis ha dicho la única regla ha sido a Brasil, el hijo de puta. La única regla era que no hace un escape el gato. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos con la presentación? ¿O qué? A ver, es importante pillar el gato, amigo. A ver, caminamos y compras la casa. Así que, bueno, nada, muchachos. Nada, espero que les haya disfrutado. Gente, después de una hora el gato cubriado lo vamos a poder atrapar. Así que nada, espero que hayan disfrutado, hermano. Esta es la nueva etapa. Así que bueno, gente, nada, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a toda la gente que hace la guanta en este video, que le ponen me gusta, comenta la concha de su hermana. Espero que apoyen esta etapa nuevamente de los pibes. Y nada, yo quiero decir unas muy profundas palabras.